Tu nombre se está borrando Se borró el nombre y solo quedó el hueso Personas como tumbas la verdad bajo su féretro Hay vivos que caminan como muertos Ahora dime, ¿qué tienes dentro? ¿Qué tienes dentro? ¿Qué tienes dentro? Dice, dice Se presentan mostrando sus heridas y quedan pa' lamérselas En una oscura esquina, sedientos del dolor y de la pena Se cuentan sus problemas, esa es su moneda Rompen la costra como desabrochan blusa Así hacen la pena como amor, corriéndose en el llanto El sudor de la lástima, el espanto Ejaculan las lágrimas, secan ojos ahogándolos Cuerpos pegajosos en un colchón mojado Llena en la hoquedad del pecho con suspiro y ramos De rosas de alma seca pero, hermoso tallo Ya no florecen flores en el balcón de sus hermanos Busqué el silencio más íntimo y encontré la muerte Ojos potos negros, me dijeron 20 Prometieron paz a mi desdicha Envidio de cráneo, su blanca sonrisa La ausencia de prisa, aquí no pasa el tiempo Todo está tan quieto en su féretro Muerto, tranquilidad, sin estrés o sentimiento Dame paz, amor, tu verdad, mi silencio Tu verdad, mi silencio En el féretro muerto Tu verdad, mi silencio En el féretro muerto El viajante cerró los ojos y comenzó el sueño Las puertas teloníricos abrieron en su mente Y comprendió el lenguaje de las estrellas Ahora lo entiendo La veo allá en el espacio Vivía entre pétalos grises Tu dama triste supiste es vivir el sueño Dentro del despierto mundo de enfermo veneno De un insomnio extraño flotante en vacíos secos Llaves de puerta, neopensamiento Capitán, aquellos que surcan lo nírico su cielo Fuera de la medicina, de pantallas ilusorias Donde dicen darte gloria por tu explícito deseo Cerré los ojos y vi un mundo sin locos, sin fin Sin ti, derribo murallas y perdió ruin Sus pupilas reflejaban al abismo Un pánico intenso, miedo del sí mismo Mis ojos son suyos, criaturas de mundo infinito De mi urgo enterrado, en su propio nacido Ama a su hermana Nocte, crea voces sin sentido Los habitantes del cosmos que le adoran ser divino Dios carente da suspiro, crearte mantiene vivo Deja realidad en hilo, multiverso en vestido El ser se vuelve ente como el cantar cantante Pero esencia sin estancia, no es nada para nadie De que sirve Dios divino, que cree entre suspiro Si esta obra que son hijos no lo cuida en tu olvido Tal pensamiento fue un texto sin montaña Que desnudo al viento mostró toda su entraña Por miedo a su ausencia levantaron las iglesias Donde los devotos rezan por el fin de la existencia Otros adoraron emociones Hasta volverse locos en gritos aterradores Esclavos del impulso dicen verdad Esta locura también luce a la penumbra Confort a lo paupérrimo A la empatía se tornaron escépticos Mientras hablando de amor crearon sus clérigos Miurgo formó entonces a reyes divinos Para controlar el caos que brotaba vespertino Pero atardeció muy tarde y comenzó por esta recuerda Un delgado fauno de carobas y la guerra Tormenta de tambores mientras sangran los dolores El horror entre olores de buclefacción y dores De derrotas y victorias, solo de escotricas muerte Hechizos de mil brujos, la divinidad vencen Cayeron los divinos monarcas, así se fragmenta Ese extraño planeta que fue su propia tierra Rompieron la tierra, su mundo y su cosmos Lo veo allá en el espacio Flotando Flotantes cuerpos ciertos en frío vacío Dieron luz la flor grisácea de la dama del inicio Eterna durmiente dentro de un verso infinito Siempre será libre, pues nunca fue escrito Sobre un zombillo astro, nace un pensamiento Escaramotas, tres hultas bajo el cielo Hay duendes en su vuelo, en la penumbra se ocultan los tétricos Abundan los cuerpos en silencio sobre un inefable pelo Veo un hombre extraño en la puerta con un cuento Páginas amarillentas con versos detrás de otro tiempo Guardián de sueños muertos y asesinos de los vivos con puñal Ábreme un portal A los malditos hijos de la misma oscuridad Serás de otro mundo que sin nada personal Visten entre susurros de su dueño inmortal Clava el puñal de carne en la piel que pesa Desentierra mientras llora sus promesas Amontona en la pila los cadáveres y reza Hard noches de hora, un loco con pena Clava el puñal de carne en la piel que pesa Desentierra mientras llora sus promesas Amontona en la pila los cadáveres y reza Hard noches de hora, un loco con pena Se han ido las lechuzas ante el rito del féretro Almohada de piedra de lamentos Escuchar a las almas de un sombrío ejército Los cusanos se ríen mientras habitan los cuerpos Putrefacto donde lucha el gusano y la difunta Blanca piel desnuda que fornica al guardián Sobre un pedestal Al dios oscuro reza bebiendo de una cabeza para abrir el portal Clava el puñal de carne en la piel que pesa Desentierra mientras llora sus promesas Amontona en la pila los cadáveres y reza Hard noches de hora, un loco con pena Clava el puñal de carne en la piel que pesa Desentierra mientras llora sus promesas Amontona en la pila los cadáveres y reza Hard noches de hora, un loco con pena Misión de un corazón que de humanidad se tevia Juega con infiernos internos en su cabeza Con su poder los crea, viaja con ellos fuera Deja de ser humano, se torna necra o madera Y vuelan las cabezas a las que susurra fuego Extrañas palabras para quemar sus cerebros Derritiendo el onírico, creando solo insomnio La ciudad se altera, empieza a sonar su odio Grita, 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 grita y llora Se fusionan los cuerpos con cero de mora Un gigante de carne en la ciudad rota Impone su infierno con criaturas de sombra Grita, grita, grita y llora 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 Bucles de gusano Blopeo del desierto El final lleva al principio Comprende el mensaje Ellos visten otra piel Clara como rayos El más divino astro, sigo hoy su voluntad Y siento su verdad Por un mudo profeta que Con miedo silencia lo que no dijo jamás Mis ojos lo ven, vestidos de humanos Todo fue un disfraz de lunático gusano Vinieron de luna, han bebido nuestro mar Hoy solo queda el polvo y la suciedad Polvo y suciedad, desierto y arena Para seca tierra de hambruna y soledad Ella enamoró a otra hermosa morena Devoró su carne fuera de propia ciudad La muerta viajó a una extraña dimensión Para encontrarse sola con el cadáver de Dios Tomó su corona y en Dios se convirtió Fue dueña de la tierra, su arena y su sol Tomó los gusanos de la cuarta dimensión Los plantó en la carne de un pobre menor Un infante sin voz que profeta se volvió Vomito la plaga y comienza la canción Vomito la plaga y comienza la canción Vomito la plaga, fin de la función La dulce damisela Entró en la tienda del pintor Horripilantes cuadros se agaparon en su retina Hay sonidos bajo la luna llena Que llenan tu mente cuando tú sueñas Solo sé que siembran una nueva fe No te puedes esconder Dijo el pintor en su tienda Cuadro de orgía groteca Donde una extraña bestia De una te siniestra Devoraba a un bebé Nacido de su piel Esos ojos tienen hambre Dijo el pere La quelarre del pintor aquel La damisela Vayaque En la tienda entra Luego dijo Píntame Te juro que pagaré Hoy quiero ser eterna Superior a toda guerra Por tu arte Por mi bien Quiero tener el placer De ser hoy Obra tuya Que me imbuye en tu hacer De una paz altiva Al verme por tu pincel Tenemos un trato Dijo así muy calmo él Tengo que ir a un teatro Para entregar un pez Con un cuerpo humano Cercano a lo que escondes Lo que diferencia A la mujer del hombre Ella se ruboriza Roja como una fresa Ahora sangre de compresa Que tiró antes de ayer La robó un vampiro Del cubo de la basura Pues estaba hambriento Así te lo cuento Le dio calentura Y siendo puro fuego Se hizo ceniza Y está muerto de nuevo Volviendo al caso Del acedor de cuadro La pintó desnuda Rodeada de nieve Por simular pureza El frío trajo la muerte Quedó su carne Fiambre Inerte Chegó la luna Y con ella la locura De los hijos Que aullan A su padre pintor La muerte precoz Ayuda a su hambre atroz Mánjar exquisito Para un vástago feroz Jura por su vida Mis hijos no pasan hambre Jura por su vida Mis hijos no pasan hambre Jura por su vida Mis hijos no pasan hambre Bajo la luna llena Se escucha su linaje En la casa de los sueños Mil cierpes en su camino Te miro me hipnotizo Me hipnotizo y te miro Dijo el chico Recogiendo narcisos Bajo el árbol Donde cuelgan los espejos De triste duende encantado Choca su cara Se desfigura el rostro Por el vidrio que corta su piel Desgarrándole todo Su familia le niega Le dice que es otro Roto por dentro El niño se tira a un pozo Llora y le llena Las penas que le cosecha Mientras una rata Cena de su piel La fe le saluda La rata la escucha Se calla y se mira Se besan en zofilia O cruza la línea Se queman los labios De amor y de risa íntima A toda la familia Le presenta a la rata Y proban calapina De humanidad Por su garganta La rata le encanta Tengo hambre amor Le da a su pueblo Entonces llega la infección Rata tras las paredes Propagando las pestes Ginetes de la muerte Para humanidad viviente Lo salva el duende Con su espejo roto Quema el pasto Poco a poco Se prenden las casas Crepita la carne De asquerosa esa rata Mientras el pueblo Se reduce De volado por la llama Y esta es una puerta De los sueños Aquí naufragan Las mentes dormidas Hay amplios orificios Donde miras Y permite que salgan Tus pesadillas Júmedo lleno de parro Y también con hambre Muerto de frío Y solitario Sin hablar con nadie Porque tomé esa nave Para conocer ciudades Ni un planeta en guerra De amplios ni igualables males Donde el sol que sale Me quema con brillo azul La gravedad me pesa Y hay demasiada luz Mis jefes eran reyes De estrellas de astronaves Pero yo soldado raso Pago conmigo sus males Aquí no gana nadie Peones actuando en guerra Mientras que los que gobiernan Me están en segura tierra Por ello y su bandera Me juego en mi cabeza Aunque no sepan mi nombre Mi rostro Mi fuerza Nadie Me contó del sol Ahora quema maldición Algo asado sin control Puedo en el suelo yo Como si fuese una peonta Apago las llamas Y la sequedad me nombra Llega lo más atrás El frío y también el polvo Con un fuerte viento Cual aranizca en mis ojos Me siento hambriento Y lloro Mientras pienso en mi casa Que lejos me queda Odio esta guerra insana Llega la otra raza Me oculto Cargo el fusil Disparo Ellos gritan Luego dejan de vivir Me extraño Su sonido Lo admiten por el viento Su cuerpo es asqueroso Son bípedos con pelo Su piel es blanda Ausente de escamas Son extraños monos Venidos de otra galaxia Solo tienen dos brazos Dos piernas Piel blanca No entiendo su lengua Diminuta y rara Son criaturas Desprovistas de hermosura Vípedas figuras Sudan Tienen extraño lenguaje Simulan otra piel Con su hueso ropaje Llegaron a mi mundo Del espacio Con su nave Hablas como si supieras lo que siento Estoy hambriento Empiezo A comerte el cuello Eso que sale no es sangre Es solo ketchup Pero tu piel está fría Amor No lo entiendo Todo era uno Ese uno murió Solo queda este mundo Un cuerpo putrefacto Habitamos su catáper Para ser su cusano La peor plaga del mundo La raza del humano Limpio mi boca Oculto Colmillo en mi cielo Sueño con el sol Pero si me roza Me muero Hay estacas por la noche Que ansían mi pecho Me quitaron los poderes Unos magos viejos En una sala Carrera terrana Deciden futuro ancianos Seninos seniles Bocas llenas de papas Del anfibio Sus miradas clapan El poder de animales Que guardan en tres cajas Busco la sala Encuentro al primer cual Que han dejado muerto Me he disfrazado Como ellos Envuelto en calma Entro Saco colmillos Hambriento Muerto al anciano Primero Un anciano Encano pelo Me grita diciendo Vete de aquí Maldito No te quiero ver Por el hechizo De mis padres Nada Puedes hacer Tu solo sientes muerte Demente Loco Vampiro Arde en el sol Como último destino Vete de aquí Maldito Yo no Te quiero ver Por el hechizo De mi padre Nada Puedes hacer Tu solo sientes muerte Demente Loco Vampiro Arde en el sol Como último destino Me observa la muerdo Descarro Presto a su cuello Y el hechizo De su padre Con su sangre Lo cancelo Transformado en niebla Escapo Pero amaneció En el campo Caigo En su llama Infausto Vuelto Cenizas Exhausto Las ranas Se iluminan Poseídas Con la voz De la anciana De cristal A mi ceniza Que le gritan Que le gritan Vete de aquí Maldito Yo no Te quiero ver Por el hechizo De mis padres Nada Puedes hacer Tu solo sientes muerte Demente Loco Vampiro Arde en el sol Como último destino Vete de aquí Maldito Yo no Te quiero ver Por el hechizo De mis padres Nada Puedes hacer Tu solo sientes muerte Demente Loco Vampiro Arde en el sol Como último destino Ha muerto Ha muerto Un estrigoy Requiem por él Caminando entre gigantes Dice Controlaba a los insectos Con un pensamiento lúcido Un infante habitante Entre gigantes del mundo Su casa entre árboles Tiene patas de gallo Del tamaño de secuoya El lugar Va caminando Y camina Esquiva la ruina Entre sus pasos Como si fuesen Las piedras O una Senda al catarzo Se columpia Entre cuerpos muertos De humanos ahorcados Como atracción macabra De un parque olvidado Una gorda mosca Negra y grotesca Le grita Dos calatestas Que gigantes Son tiranos Han hecho un imperio Que dice a lo turbio claro Manteniendo a cada humano Esclavos E infrapalorados Alzate y anda Camina conmigo Y llega Despelemos el pelo Que os cubren Ojo en las veredas Su verdad triste Un maldera De palabras van enfermas Que torna vuestra garganta Con tesón Así la sella Infante Miro a la mosca Ante ella se postra El insecto Le da el secreto De piedra angular Ponte el amuleto Viajará muy lejos Sal Fuera de esta tierra En la frontera De cierto lugar Hizo de piedra un collar Se los puso en el cuello Pecho elementos Los llevó a otro terreno Chocando contra el mismo Firmamento Se presenta En la torre más alta Debajo de las estrellas Fantasma guardián le para Allá en la torre alta Mira al infante y señala Que eso se suelta en la guardián Valor Ante el fantasma guardián Lo soborna con sal Para su eternidad Abre la puerta y libera A la reina Pella altiva y siniestra A los insectos gobierna Ella grita como fiera Y así se apagó el sol Nubes de insectos Privan de luz y color Toda vegetación se seca Y queda hierba Mientras las bestias se infestan Por insectos que segregan Debajo de corteza De cada animal Huevos a punto de eclosionar El fin de la era del dictado Destrucción masiva De forma radical Los gigantes pierden su casa Enganado Muertos de hambre Se acerca A uno llorando Hijo mío Nos ha condenado En tu locura De creer tu mano Antes Había otro Otro cosmos Que falleció Cuando su última estrella Fue asesinada Por la criatura Que ella amaba Por ello este cosmos Es producto del cadáver De una estrella Apagó su iris Lo vi Su ojo Son pozos de sombra Enamorado De la música nocturna Quiere quebrar La estrella Que le ronda Para vivir viejo A través del tiempo Poseyendo cuerpos Como casquetón vacío A todo el frío También el invierno Deja regalos A los niños pequeños Tiñe con sangre Su ropa Pero yo tan roja En el sueño El ropa Las ideas A los niños Enrique Lo siembra Un pedazo Del infinito De su esencia Anciana Oculta En el olvido La estrella La cura de la misma eternidad La triste estrella Empieza a llorar Poco sabe de su destino final Al final de los tiempos Ese ser la espera Con su ropa en sangre Y trampas que abderran La criatura Apuña a la estrella Ella estalla en Big Bang Y comienza nuestra era Luego llegó nuestra era Tras el asesinato De dicha estrella Todo este cosmos Es producto De una muerte cósmica 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 Cósmica